Ahora vamos a una nota que es muy interesante porque quizás muchas de ustedes está pasando una situación difícil. La Fundación Centro se dedica a tratar bulimia y anorexia y ahora nos enviaron esta nota para compartir con todos ustedes. Soy la licenciada Soledad Moreno, Coordinadora General de Fundación Centro, Prevención y Atención contra la Bulimia y la Anorexia. En esta oportunidad quería conversar acerca de las consecuencias a nivel mental, a nivel emocional que está teniendo el atravesar por este momento de aislamiento social obligatorio por el COVID-19. Sabemos que han aumentado las situaciones de angustia, de ansiedad, de incertidumbre y que no todas las personas tienen los mismos recursos para gestionarlas de manera adecuada. A esto también le sumemos las innumerables bromas que se dan en las redes sociales, haciendo alusión a la comida, al cuerpo, a la bebida. Y sabemos que estas conductas llevadas al extremo pueden ser perjudiciales para la salud física y mental. En medio de este contexto recrudecen los síntomas inadecuados que pueden llevar a la patología alimentaria. Aparecen picoteos, ingestas compulsivas, el realizar actividad física de manera inapropiada, bajando estas apps del momento y que no tienen supervisión. Al igual que algunos órdenes alimentarios que tampoco están supervisados por profesionales idóneos. Contarles que Fundación Centro, que tiene más de 30 años de experiencia, ha podido desde el primer día adaptar su sistema presencial a un sistema de atención virtual. En donde los pacientes que ya están en tratamiento junto a sus familias, han podido continuar con sus espacios de terapia. Han podido continuar con los controles clínicos, psiquiátricos y nutricionales pertinentes. Y esas familias, esos amigos que acompañan a nuestros pacientes, también tener un espacio de psicoeducación virtual en donde les acercamos herramientas para que puedan seguir acompañando y conteniendo al familiar que tienen en el tratamiento. Las innumerables consultas que nos están llegando en este tiempo, también han sido y son recibidas por el personal administrativo y ellos gestionan las entrevistas diagnósticas con el profesional en nuestra sede, cumpliendo todas las medidas preventivas para poder atenderlos de manera presencial. Esto es un llamado a tomar conciencia, de consultar, de que si vemos alguna señal, algún signo, algún síntoma, poder hacer la consulta. Recordemos que acercarnos a profesionales idóneos en estos temas es el primer paso en la prevención de estos trastornos.